La receta que os hemos preparado hoy va a ser una lubina de aquanaria a la sal de remolacha con salsa tártara y un sorbete de pimienta de Sichuan. Lo primero que tenemos que hacer va a ser coger la sal marina que es especial para hornear, echarle un poquito de jugo de remolacha y una clara de huevo. Lo mezclamos bien y lo reservamos. Por otra parte, cogemos la lubina, le quitamos la piel, que no tenga absolutamente nada de carne la piel, y envolvemos otra vez la lubina teniendo en cuenta que tenemos que tener todo tapado y que no se vea nada de carne de la lubina. Una vez tengamos preparados estas dos elaboraciones, lo que haremos es cubrir bien con la sal la lubina y lo meteremos al horno a unos 170 grados aproximadamente 10 minutos. Cuando pasen esos 10 minutos, sacamos la lubina del horno y lo reposamos. De mientras, haremos una salsa tártara a nuestro estilo, que tendrá maonesa, un poquito de remolacha cocida, alcaparras, cebolleta picada y perejil. Lo mezclamos bien y también lo reservamos aparte para luego terminar nuestro emplatado. Y por último, la tercera elaboración es el sorbete de pimienta de Sichuan. Lo que haremos es coger la Thermomix, echamos 3 cucharaditas de helado de pimienta de Sichuan, un poquito de agua y lo trituramos. Lo sacamos y lo ponemos en un chupito para luego emplatarlo también. Ya vamos a empezar con el emplatado. El emplatado va a ser quitarle la sal y la piel que hemos envuelto la lubina, lo retiramos y solamente nos vamos a quedar con el lomo limpio ya cocido en el horno de la lubina aquanaria. Lo reservamos. Cogemos el plato. Ponemos un poquito de salsa tártara en una esquina. Ponemos el chupito de sorbete de pimienta de Sichuan en otro costado. El lomo de lubina con un poquito de aceite de oliva y una cúpula para ahumarlo y lo ahumamos. Y tendríamos nuestro plato ya preparado de lubina a la sal de remolacha. Aquí desde Igarza os queremos comunicar que cualquier duda que tengáis sobre este producto o cualquiera de las elaboraciones podéis poneros en contacto con nosotros que con mucho gusto os atenderemos. ¡Gracias!